¡Hola amigos de Youtube! ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal de Timocho Y bueno chicos, como veréis en el título, en el vídeo de hoy vamos a analizar los cambios pre-rolls del early game Así que sin más chicos, vamos a comenzar Sigue ayer a eso de las 11 de la noche, aproximadamente 10, 11 de la noche El Ryoter Escarizar, que ya es muy pero que muy famoso por todo el tema de los parches Ya hemos hablado en bastantes vídeos de él, sacaba esta nota en los foros de Norteamérica Los cuales nos proponía, bueno nos proponía no, informaba de una serie de cambios que se iban a producir a partir de los próximos parches En League of Legends para eliminar el cambio de líneas en lane swap a nivel competitivo Obviamente esto era algo de que todos, bueno los jugadores profesionales se quejaban básicamente porque rompía mucho el early game de la partida Obviamente tener un lane swap es eliminar por completo la fase de líneas menos en la calle central Para los que no sepáis muy bien que es el cambio de líneas os lo explico muy detalladamente Porque tampoco vamos a hablar aquí a nivel estratégico ni mucho menos de League of Legends Que ni vosotros ni yo nos íbamos a enterar El lane swap, vale, cambio de líneas en español, básicamente se hace para generar ventajas Imaginaros que nosotros tenemos un matchup desfavorable en la calle superior Ellos se cogieron, un ejemplo, vale, un Trundle y nosotros tenemos, nosotros queremos piquear un Renekton, vale A lo mejor Renekton contra Trundle va fatal Pero nosotros queremos seguir llevando a ese Renekton porque la composición así lo pide Tenemos una composición brutal y lo único que falla es ese Renekton en la top lane, vale, en la calle superior Lo más lógico que sería no jugar ese Renekton ni jugar otro campeón, pues no, lo que hacen es juegan ese Renekton y cambian las líneas Es decir que ese Renekton se va a ir a la calle inferior para luchar, por así decirlo, para jugar contra la Bodlane Y la Bodlane del equipo de Renekton se va para la calle superior para jugar contra ese Trundle Sería algo así por el estilo, obviamente esto es tratar de conseguir ventajas Ahora todo lo táctico en League of Legends parece que predomina sobre mecánicas, etcétera Hacer buenas estrategias la verdad que te puede llevar a ganar la partida Y obviamente aquí se rompía toda la fase de línea, se tiraban torres, incluso se llegaban a tirar torres de tier 2 en el minuto 5 y cosas de ese estilo Entonces obviamente para el espectáculo esto la verdad que no gusta mucho Así que chicos, Scarizard Riot Games quiere cambiar esto y por eso van a hacer una serie de cambios Nunca mejor dicho, antes de los Worlds para tenerlo aplicado ya para esos mundiales de Norteamérica Que se celebrarán a eso en Octubre, Septiembre, por ahí aproximadamente, vale Así que chicos, vamos a empezar con los cambios Estaréis viendo ahora mismo la imagen en la pantalla del primer cambio que vamos a ver Y tiene que ver con el oro de las torres Si recordáis ahora mismo no sé muy bien las cifras Pero bastante más de lo que vamos a ver a continuación es eliminar, tirar la primera torre de cada equipo Me refiero, nosotros si tiramos la torre del equipo rival, ya sea el minuto que sea, etcétera Nos van a dar un oro, vale, creo que son 300, bueno, es más oro del que pone aquí O eso creo, vale, no estoy muy seguro Pero bueno, a partir de ahora, el oro que nos va a dar tirar la primera torre va a ser 275 de oro para el que la haya tirado, el campeón que la haya tirado Más 25 en total, bueno, en total no, 25 a cada uno del equipo Para completar 400 de oro en total a todo el equipo, vale Vamos a explicar esto, vamos a hacer la suma, nos van a dar 275 Al que tira la torre, el que tira la torre también se va a llevar 25 Porque nos van a repartir esta cantidad de oro a cada miembro del equipo Si somos 5 del equipo, 25 por 5 nos da 125 125, vamos a dar 275, da lugar a 400 La verdad que ahora mismo, como digo, no sé muy bien cuánto nos da cada torre Es algo que normalmente los jugadores de lo medio o bajo no se suelen fijar en ello La verdad que nosotros miramos el oro y decimos, bueno, tenemos para el espadón Pues venga, espadón, tenemos para una vara Bueno, para la espavara y ya está No nos solemos fijar en cosas como estas Que obviamente los jugadores profesionales tienen que estar todo el rato al tanto de esto La verdad que es un cambio que, bueno, a nivel competitivo afectará bastante Yo creo que a nivel de clasificadores etcétera tampoco será, por así decirlo, tan relevante Y después también nos dicen que van a hacer cambios a partir del 6.16 a las torretas aliadas Se las van a actualizar, pues bueno, para hacer algunos cambios que, no sé Supongo que serán para bufearlas un poco, para que no tengan tanta oportunidad de tirarlas tan rápido No lo sé muy bien, chicos Después, en cuanto ya estáis viendo otra imagen En cuanto a la defensa de las torres, a partir de ahora va a durar 5 minutos Antes, como sabéis, las torres tenían, por así decirlo, un periodo de fortificación Lo llaman aquí, pero es un periodo de defensa Que duraba 7 minutos Durante estos 7 minutos las torres reducían el daño que le llegase un 35% A partir de ahora, como vemos, va a pasar estos 7 minutos a ser 5 Pero el daño reducido va a pasar al 50% ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, durante los 5 primeros minutos de la partida Ahora los cambios de líneas prácticamente no nos van a servir para nada Porque como sabéis, el lane swap se hace en early gain A principio de partida, ya se empieza haciendo ese lane swap Es decir, que si nosotros tenemos, imaginaros 100 de daño con Ashi Y queremos tirar la torre La torre evitará el 50% del daño que le llegue Con lo cual, solo vamos a hacer 50 de daño de los 100 que tenemos Porque es el 50% del daño que tenga cada bicho, cada campeón, cada enemigo que le esté dando a esa torre ¿Vale? Esto obviamente también pasa para los minions Así que la torre va a tardar mucho, pero que mucho tiempo en car más que antes Es verdad que la duración se la baja en 2 minutos, pero el cambio está ahí También nos están diciendo que esta defensa la han eliminado desde las torres de la calle inferior Y que bueno, están investigando algunas cosas más apropiadas Obviamente, también van a hacer cambios hasta las torretas de bote Es inútil que a las torretas de la calle superior y la calle central hagan algo Y a las de la calle inferior no, ¿vale? Obviamente le van a hacer algo, pero Aún no saben muy bien el qué, ¿vale? Después chicos, también nos dicen que la vida se la suben 200 puntitos De 3300 a 3500 y poco más Ahora vamos a ver el cambio que sin lugar a dudas más me llamó la atención Y es que a partir de ahora los minions cañón, los canon minions van a unear diferente Los minions cañón, como sabéis, son las tanquetas, los suditos gordos Los que son los más grandes, ¿vale? De las oleadas No los que cuando tiramos el inhibidor aparecen ahí que son enormes, no, no, no Esos no, los que vienen en un cochecito, ¿vale? En un caño, por así decirlo A partir de ahora, a mí me costó muy fácil entenderlo Pero bueno, a lo mejor a vosotros os río un poco como está en inglés, etc Ahora, cada equipo va a tener una, un cañón minion por oleada Rotando las líneas, ¿esto qué quiere decir? Bueno, básicamente que se va a empezar generando un cañón Un cañón, voy a llamarlo cañón porque canon minion o minion cañón es un poco largo Así que lo voy a llamar cañón, ¿vale? Un cañón en bot en la oleada 3, a partir de la oleada 3, ¿vale? Un bot, un bot, sí, un cañón en mid a partir de la oleada 4 Un bot en la oleada 5, un cañón, ¿por qué digo un bot, chicos? No sé, da igual, un cañón, a ver, vamos a repetir que ahora me estoy liando yo, ¿vale? El oleada 3 va a salir un cañón en bot, el oleada 4 va a salir un cañón en mid El oleada 5 va a salir un cañón en top Y así sucesivamente, en la 6 va a salir un cañón en bot De la 7 va a salir un cañón en mid, de la 8 va a salir un cañón en top Hasta llegar a la oleada 40, que sería por ahí el minuto 20 que vamos a ver a continuación qué pasa Pero este proceso se va a repetir todo el rato, ¿vale? Es decir que cada 3 oleadas vamos a tener un cañón en cada línea, ¿vale? Es muy sencillo de entender, no hay que tener estudios de ingeniería euroespacial mecánica 3.60 para saber esto, ¿vale? Y lo que decíamos antes, chicos, a partir de la oleada 40 En bot y en top se va a generar un cañón por oleada Lo cual es una auténtica locura, ¿vale? Y como nos están diciendo aquí, en mid tiene un cañón en la oleada 40 Y después, a partir de la 41, se va a generar en bot y en top un cañón, ¿vale? Un cañón en la oleada 41 Después en la 42, uno en mid, en la 43, uno en bot y otro en top En la 44, uno en mid, en la 45, uno en bot y otro en top Así sucesivamente, ¿vale? Como pasaba antes, pero solo vamos a tener dos rotaciones Es decir que como bot y top se van a juntar, ¿vale? Es muy sencillo de entender, ¿a qué sí? Y a partir de la 35, todas las riñas van a tener un cañón en cada oleada Lo cual viene siendo una auténtica locura Pero imaginaros esa máquina de pusheo todo el rato saliendo cañones ahí en cada oleada Uno, otro, 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 puede ser una auténtica locura A partir de 35 minutos, a partir de los minutos 35 Puede ser eso, una auténtica clown fiesta Voy a repetirlo otra vez por si no os ha quedado claro Básicamente porque quiero que llevéis todas las ideas bien claras, ¿vale? Como os comento En la oleada 3 se va a generar un cañón en bot En la oleada 4 se va a generar un minion cañón en mid En la oleada 5 se va a generar un minion cañón en top Y esto se va a repetir sucesivamente, ¿vale? Es decir que en cada oleada va a haber un cañón en bot A la siguiente oleada va a haber un cañón en mid En la siguiente va a haber un cañón en top En la siguiente va a haber un cañón en bot En la siguiente un cañón en mid Y así sucesivamente hasta llegar al minuto 20 aproximadamente que esto se va a cambiar y vamos a ir alternando de mid a bot y top, es decir que en mid va a salir un cañón al siguiente respawno de oleadas van a salir cañones en bot y en top, a la siguiente oleada va a salir un cañón en mid, a la siguiente oleada van a salir cañones en bot y en top, y así sucesivamente hasta el minuto 35, al pasar el minuto 35 todas las oleadas van a tener cañones en cada oleada yo os digo chicos, es muy pero que muy sencillo de entender además viendo las imágenes tampoco es un inglés que digamos tú que tienes que tener ahí estudios de filología inglesa la verdad que es muy sencillo espero que os haya quedado todo claro, como siempre ante cualquier duda me lo ponéis en los comentarios así que nada chicos, espero como siempre que os haya gustado muchísimo este vídeo y nos vemos en el siguiente, chao chao